Es para pegarle al arco, eh. Y es para un zurdo. Está parado Romero, no es el único que está cerca de la pelota. Maxi Cantera como diestro, representando la posibilidad de pegarle más por afuera, digamos, con comba de afuera hacia adentro, de pierna derecha. Veinte y medio la orden de De Armas. Esta puede ser clarísima para el Depo. Busca ponerse en ventaja. Se arrima Cantera al arco. ¡COOOOOOOL! 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 De Deportivo Maldonado, la inexorable. Maxi Cantera y sí, con comba de afuera hacia adentro. Con el manual de ellos, Maxi Cantera. La puso contra el posto izquierdo. Cuán largo es. Estiró el chino, Roger. Pero qué golazo de Maxi Cantera. Veintiuno y da aquel nombre. En aquella fundación a fines de los veinte. Por ahora, Batacaso es Deportivo Maldonado. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Estuvo tan bien ejecutado, fue tan contra el palo, que hasta uno tiene el prejuicio de que la barrera estaba mal ubicada, que estaba corrida hacia adentro. Pero fue una gran ejecución. Con comba, con rosca, de afuera hacia adentro, se metió contra el palo. Pero, Roger la vio recién cuando pasó la barrera y ya no le dio el tiempo de llegar. Minuto fatídico para Nacional. Se queda con diez y le hacen el gol en la misma jugada. Y rosca para desayunar y rosca para jugar al fútbol. Lo del Maxi Cantera contra el palo la puso. Carvalho no lo gritó por su fanatismo, por ser hincha del tricolor. Gana el Deportivo Maldonado. Carvalho presionado, toca hacia la derecha y sale bien con el Pumita Rodríguez. Tira larga, pelota hacia el medio. Corre. Ahora treza, tira hacia adelante. Se hace de la pelota a la mitad de la cancha, anticipando Martín Ferreira. Ahora sobre el sector izquierdo, jugando el balón para Diego Romero. Romero apoyándose. Y otra vez vuelve a comenzar Deportivo Maldonado con el pase hacia atrás al arquero Reyes, que de primera no quiere nada. Camarda sabe cómo está la cancha. Se la pone igualmente al pecho a Ángel Rodríguez, que pierde la pelota. Ahora de cabeza, Zavala revienta a Ángel Rodríguez. Y ahora cae sobre la izquierda para Camarda. Se alija del área Camarda. Se apoya rápidamente en Romero. Romero ahora tocando la pelota en corto para Piris. Y va jugando por la izquierda. Romero levanta el balón cerca de la medialuna. Peinote le eche a Cantera. ¡Gol! 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 De Deportivo Maldonado, la inexorable por dos. Maxi Cantera hizo fácil lo difícil. Quedó bollando la pelota, picando por la derecha del área. Y cuando le salió el enorme y cada día más grande, Roget levantó la pelota apenita, como si nada pasara el balón. Entró y como jugó el Nacional no lo festejó. Nadie se percató tanto por el perfil si la pelota había entrado o no. Y Deportivo Maldonado le está ganando dos a cero a Nacional. Dos por Maxi Cantera. Haciendo fácil lo que para cualquier mortal, digamos, es mucho más difícil. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez una pelota larga, otra vez espacio. Pero además, en este caso, la llegada tarde de Candido y Roget y la técnica de Cantera. Qué pedazo de gol en la definición. Un toque sutil por arriba del lateral y del arquero para meterse después de picar en el arco. Tirar la estantería del todo Deportivo Maldonado. Le gana dos a cero Nacional, que además tiene uno de menos. Un diez que trota, que juega con las medias bajas, que no usa camisetas dry fit. El Maxi Cantera. Segundo gol. Otra vez no lo grita. Tercer gol que le hace Cantera Nacional, ¿eh? Y están a mano, diez contra diez. Sigue ganando Deportivo Maldonado dos a cero. Pero en esta, Nacional, con la pelota quieta, con el tiro libre, medio frontal, tirando para la izquierda. Puede encontrar el descuento en sesenta y dos. Está Zabala para la derecha. Cándido para la zurda. Levanta Camilo. Segundo palo arriba. Fagundes quedó en el área. El remate. Gol. El colo. Gol. Gol. De Nacional el colo. Ramírez bien de goleador. Entró y todo lo armó. Armó la falta y armó el descuento. Sigue ganando Deportivo ahora. Esto es dos a uno y mano a mano. Diez a diez. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Así como Deportivo, como Nacional tuvo su minuto fatídico en el primer tiempo, ahora lo tiene Deportivo Maldonado. La misma jugada, la roja para Cayetano y de ese centro el gol del descuento del colo Ramírez. Queda todavía media hora y seguramente Nacional se venga arriba. Cuarto gol del colo Ramírez que rápidamente se fue corriendo para la mitad de la cancha. Descuenta Nacional la bronca de Deportivo Maldonado. Corazoncito del colo.